y hay unos que ya andan ayudando y hay unos que pues si les queda un poco más que a otros ahí viene en el corte la mayoría viene parejo solamente y pues miren aquí me bajé para mostrarles ya cómo se mira pueden observar toda la rama la guía que se va quedando y así es como se mira ya podado pueden ver que están dejando un pico o dos por brazo depende la viña aquí dejaron dos estos picos ya están muertos miren ya no ya esto es viña vieja esta viña ya tiene alrededor de unos 15 años y cada viña es diferente el trabajo que se les va haciendo es diferente también miren un piquito todo se le va dejando un piquito y en ocasiones pues hay que dejar una una extra y es pequeño miren se le deja nada más como dos botoncitos o tres y así es como como va quedando ya la poda de la uva miren aquí estaba este aquí estaba y pues se lo se lo tumbaron está bien hecho porque nomás les están pidiendo de uno y ya en marzo abril van a empezar a brotar de estos retoñitos la uva ahorita vamos a avanzar más para adelante a ver si podemos apreciar la gente que esté podando toda la rama que suelta toda la rama que hay aquí arriba pues hay que jalarla quitar todo esto porque si deja uno bonches o cosas aquí va va a pudrir esto no sirve también hay que quitarlo así que vamos para adelante a ver si encontramos a la gente allá que que esté podando cerquita de la carretera para mostrarles ahí es donde la gente tiene sus carros y es donde va el corte aquí es donde va el corte miren aquí es donde están podando pueden observar como unas personas están podando y otras están jalando las ramas pueden mirar hay mujeres y hombres y aquí ya van terminando el surco ya les queda les queda poco y hay unos que ya andan ayudando y hay unos que pues sí les queda un poco más que otros ahí viene en el corte la mayoría viene parejo solamente uno que otra persona que son los más rápidos son los que vienen acá adelante hay compañías donde si nada más sales y vas y agarras tu surco y hay compañías que si tienes que ayudar pero miren aquí ven la mayoría hay mucha mujer hay mucha mujer también aquí lo difícil no es el tijereo para tijerear es fácil lo difícil aquí miren pueden ver que aquí está la señora tratando de jalar toda la rama que es lo difícil y hay que usar guantes porque te puedes dañar las manos hay que usar lentes y si no te acomodas pues es opcional verdad porque hay compañías que si te dan unos lentes transparentes para la protección de los ojos y también los guantes tú los tienes que comprar muy raro el mayordomo que te obsequio un par de guantes pero pues para protección de las manos porque si se dañan demasiado pues este es el trabajo uno de los trabajos de invierno que se le hace a la uva miren aquí ya les faltan poquitas viñas para salir aquí vienen echándole ganas mucha gente que viene a trabajar unas dos tres semanitas y los llaman a las diferentes empaques o mercerías y es por horas porque pues aquí tienen las sillas para sus breaks sí ya saben en otros vídeos les hemos estado comentando cómo pagan el mínimo aquí es antes sí sí era por encontrar todo esto pero ya esto ya salió el surco ya dio vuelta ya van hasta para allá miren esto ya van para allá atrás no ayudan eh no aquí no ayuda y yo pienso que por una parte créanme que si está bien no que no ayuden porque todos tenemos dos manitas excepto hay gente que si esta es nueva que nunca ha podado y es comprensible que se quede atrás pero hay mucha gente que ya tiene 10 15 años podando y y es demasiada la diferencia se quedan a veces hasta con 30 matas atrás y hay veces que si es bueno no ayudar pero si a veces si hay gente que si se atiene pero pues ya todo todo es maña aquí es donde va la gente aquí llevan el corte unos van unos vienen unos van unos vienen aquí llevan el corte pero pues aquí viene toda la gente y estos de aquí ya ya salieron si aquí ya nada más andan terminando de limpiar y así es como pues se va se va mirando ¡Suscríbete al canal!